Con una amplia mayoría de votos, el magistrado Sergio Javier Medina fue electo como nuevo titular del Poder Judicial mexiquense para el periodo 2015-2020. La primera tarea es trabajar fuertemente por este estado que tanto queremos, por el Poder Judicial. En el tema de los sueldos altos, mencionó que estos evitan que exista corrupción en el seno del Poder Judicial. La función de impartir justicia es sumamente delicada y el medio para dignificarla y para evitar cuestiones de impunidad o de corrupción es que gocen de un pago digno. Medina Peñalosa forma parte del círculo cercano del presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Baruc Delgado Carvajal. Con imagen de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 125. Con imagen de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 125.